Estoy bastante afectado de salud en este momento porque lo que me comí ayer nunca me advirtieron que eso tenía spicy. Mide 72 metros de altura, es que es enorme, pero es una belleza. Esto no es cualquier ruina ahí que una torrecita, no. No, la UNESCO lo nombró como Patrimonio Cultural Histórico de la Humanidad. Esta es la tumba de uno de los comandantes del emperador Kutu. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Gabo Trip. Viajeros, seguimos en la India, en Delhi y Nueva Delhi. Vamos a ver esta ciudad caótica porque esta es la ciudad más caótica que yo he conocido. Y llena de religiones. En un paseo en triciclo nos desplazamos de un sitio a otro porque estamos conociendo los emblemas, los íconos de aquí, de la India. Y les traigo la segunda parte. Esta es la segunda parte de mi travesía por Nueva Delhi, India. Estamos en la India, cosas curiosas, cosas espectaculares que estamos viendo aquí en Nueva Delhi. Aquí ya estamos en Nueva Delhi. Estuvimos en el Viejo Delhi, en un mercado muy exótico, muy particular, ustedes lo vieron. Y ya dimos el salto en el contraste, porque ese es un contraste entre la Nueva Delhi y la Vieja Delhi. Y aquí hay unos choques culturales impresionantes. Es un muro parecido como al del Arco del Triunfo de París o el que hay en Barcelona y algunas otras ciudades de Europa. Lo construyeron los británicos después de la Primera Guerra Mundial en honor a los soldados caídos. Y al igual que en el Arco del Triunfo en París hay una llama ardiendo todo el tiempo en honor a esos soldados que cayeron en esa guerra. Tanto los indios como los británicos y hacia atrás, dos kilómetros hacia atrás queda la Casa del Presidente, el Palacio Presidencial. Mucha gente para entrar aquí a ver la tumba de Humayun. Cantidades de personas, no solamente locales, también extranjeros, turistas que vienen aquí también a mirar estos íconos de Nueva Delhi. Vamos a buscar dónde comprar el piquete, a ver cuánto vale la entrada a la tumba de Humayun, el emperador. Me encuentro en la tumba de Humayun, uno de los emperadores antiguos que mandó a construir su propio mausoleo tipo palacio parecido al del Taj Mahal, palacio muy bonito. Y murió en 1556 bajando unas escaleras, unas gradas se cayó y falleció. Pero ya le había dicho a su esposa dónde quería que lo enterraran y qué quería que le construyeran y la esposa lo complació. Este lugar es como un sitio de peregrinación aún para los locales. Vienen para buscar algo espiritual con la tumba de Humayun. Aquí en la India se acostumbra a venir a buscar el yo interior, la paz interior en medio de un mundo de preocupaciones. Entonces he venido a encontrar mi yo interior. Aquí es la plaza de Humayun. Subida al segundo piso que es como una especie de terraza de la tumba de Humayun. Un enorme palacio y allá adentro está el cuerpo de los restos mortales del emperador Humayun. Viajeros impresionados aquí con las cosas que se ven aquí en la India. La tumba de Humayun. Humayun, sí, el emperador que murió cayéndose de unas gradas y le dijo a su esposa que le construyera, el día que se muriera, un palacio en donde pudiera conservar su tumba para la posteridad, para que lo recordaran. Era hijo de Baber, un emperador de Afganistán que llegó aquí a la India. Y aquí nació Humayun, pero murió en 1556. Joven. La esposa se llamaba Bamida Bano Megane. Era la esposa que le hizo este palacio, esta tumba parecida a la del Taj Mahal. Humayun era tan buena persona, tenía un gran corazón. Ahí le construyó, le hizo construir a su barbero, su barbero personal, la tumba para cuando él muriera. Entonces ahí lo sepultaron. Por eso es que el barbero se convierte en el mejor amigo del cliente. Los barberos me entienden, los barberos me entienden. Muy bonita una arquitectura mongol, los mongoles. Muy llamativa, ahí están como unos alminares pequeños. Y les quería contar un dato. Este mausoleo palacio de Humayun no tiene alminares como el Taj Mahal, que tiene cuatro alminares grandes. Esa es la única diferencia con este palacio, ¿sí? Y la otra diferencia es que el Taj Mahal, el Taj Mahal fue construido con mucho más dinero. Fue construido con materiales preciosos de mayor valor, como el mármol especializado, mármoles que solo los ricos podían acceder a él. Piedras preciosas, materiales de muchísimo valor. Pero igual, unos más que otros, esto no deja de ser descrestante, flipante, lo que hacen a la hora de hacer un mausoleo, una tumba. Pues para un emperador, nada menos y nada más. Resulta, amigos viajeros, que Delhi es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y como tiene 17 millones de habitantes, imagínense cuántos carros, cuántos coches pueden haber aquí. Me decía el guía, en cada familia pueden haber cuatro y cinco autos, cuatro y cinco coches. La contaminación es por el parque automotor, el smog de los vehículos. Y eso hace que el ambiente, cuando tú miras el aire, es gris casi todo el tiempo, todo el día, gran parte del año. Dice que en noviembre y diciembre, no sé qué tendrá de particular, parece que es cuando más contaminado está esta ciudad. Impresionante, todas las cosas que nos encontramos aquí, choque cultural sí hay. Quería comentar, estoy bastante afectado de salud en este momento, porque lo que me comí ayer, nunca me advirtieron que eso tenía spicy, que tenía picante. Y el picante de la India es más poderoso que el de México. Dicen que un mexicano no soporta el picante de aquí, imagínense. Imagínense el tamaño de la situación. Y entonces anoche, que me sirvieron la cena, me comí como cinco cucharadas. No, me puso malo, malo, malo. Eso me estaba quemando por dentro. Ni el agua, ni un helado que me metí, me sirvieron para mejorarme. Hay que tener cuidado aquí, porque choque cultural, la gastronomía. Hay que tener mucho cuidado con las especias. ¿Qué es el tránsito? ¿El tránsito no es el tránsito? No, no es el tránsito, no es el tránsito, no es el tránsito. Cosas fantásticas que se ven aquí, conociendo la tumba de Umayo. Murió muy joven, ¿no? Y se ve que el amor que se profesaban las familias de los emperadores cuando morían, que les hacían estas tumbas, donde por ejemplo para esta invirtieron 1.5 millones de rupias de la época, que era algo impresionante. O sea, era una cifra impresionante, algo monumental. Un dinero, mejor dicho, que podría ser el presupuesto de toda la nación, o hasta más. Lo que se profesaba en el amor, tanto por un hijo de un emperador, o como por la esposa de un emperador, como es el caso del Taj Mahal en Agra. Que vamos para allá mañana y no te puedes perder el video. Seguimos en mis impresiones de los emblemas, los íconos de la India. Lo que puedes venir a ver aquí a la India y que sirve para culturizarnos y aprender un poco sobre la cultura ancestral de los indios. No los hindúes, los indios. El gentilicio es indios. Esta es la réplica, ahí está la réplica de la tumba de Umayu, porque el cuerpo está varios metros bajo tierra, pero han hecho una réplica para que la gente conozca cómo fue que le hicieron, cómo era la tumba en puro mármol, puro mármol, en todo el centro del palacio de Umayu, que le construyó su esposa. Esta es la tumba del comandante de Umayu. Aquí le hizo la tumba para cuando él muriera. Vamos a entrar. Se llamaba Isaacán. Isaacán. Se construyó en 1547. La tumba de Isaacán, el comandante del emperador Umayu. Una pequeña mezquita al lado de la tumba de Isaacán, el comandante del emperador Umayu. Después de conocer la tumba de Umayu, nos vamos para otro ícono de Nueva Delhi, que es patrimonio histórico de la humanidad, Kutut Minar. Impresionante la cantidad de gente que hay aquí. Parece como si estuviera uno en un partido de fútbol saliendo de un estadio. ¡Qué gentío tan parado! Después de semejante fila que nos tocó hacer, ahora sí, ya estamos entrando. Allá al fondo se ve el Kutut Minar. Es un minar, una torre que fue construida como en tres siglos, algo así. Acabamos de entrar a la atracción del Kutut Minar. Una torre arquitectónica muy llamativa, muy icónica de aquí, de la India. ¡Qué gentío tan impresionante! 72 metros de altura, 14 metros es el diámetro de ese minar arquitectónico, muy aforado, muy buscado. Miren esto cómo está de lleno. Impresionante la cantidad de locales y de turistas que hay en este lugar. Es una hermosura, mucha historia acerca de los mongoles. Esto es una hermosura de minar, hecha con piedra roja y con ladrillo rojo. Lástima que no nos hizo buen sol hoy. Este minar fue construido más o menos entre el año 1111 y 1300 y algo, por diferentes emperadores. Entonces en diferentes épocas, cada emperador iba aportando algo nuevo. Tiene inscripciones en sus muros del Corán, o sea, en árabe. Tiene inscripciones en árabe allí, que tienen que ver con el Corán de los musulmanes. Es impresionante esta obra, este minar. Y el gentío, como hoy es domingo, el gentío es tremendo. Muchísima gente en este lugar que vienen a pasar una tarde de domingo en un lugar turístico, icónico, muy visitado, no solamente por los locales, sino por los turistas extranjeros. El minar se llama Kutuk, porque así se llamaba el primer emperador que lo empezó a construir. Después siguieron otros emperadores aportando su granito de arena y elevándolo, elevándolo hasta llegar a esos 72 metros. Muchas ruinas aquí en el Kutuk Minar. Muchas ruinas, mucha historia sobre los mongoles de la época, por allá del 1011, después de Cristo. Tres siglos más o menos se construyó todo esto. El tiempo lo ha ido deteriorando. El clima, todavía se conservan cosas para que pueda hablar y decirnos de la historia. Qué tanto, qué tanto hicieron. La forma de pensar de los mongoles, la forma de pensar de los otómanos, la forma de pensar de los musulmanes. Los musulmanes tienen mucho que ver en la arquitectura del Medio Oriente y de esta parte de Asia. Estamos pero flipados con todas estas cosas exóticas. La arquitectura que se ve aquí. Y miren, esa belleza de minar. Esto es una chimba de viaje, esto es una chimba de plan. Esta es la tumba de uno de los comandantes del emperador Kutuk que también aportó en la construcción del minar. Entonces el emperador le rindió un homenaje cuando murió sepultándolo en este lugar. Aquí está la tumba de él, muy cerca, la tumba muy cerca al minar que está allá. Un emperador llamado Al-Audin quiso construir un minar más alto que el otro pero hasta ahí lo alcanzó a hacer, murió y nadie más continuó su obra. Hasta ahí quedó y ahora son ruinas de un minar que pudo haber sido el más alto de la India. Y aquí estoy terminando este recorrido por los emblemas, los íconos de Nueva Delhi y Delhi en la India. Si te ha gustado lo que has visto, vamos, suscríbete, dale like, nos vemos en una próxima ocasión. Sean felices, Gabo 3 les dice, estamos en la India.